Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del ravelín. Hoy voy a abordar un tema central de la economía y de manera más general, central para toda la vida social. Es un tema que nos hace familiar a todos, pero sobre el que existe mucha confusión y es el tema de la moneda o del dinero. Todos sabemos lo que es la moneda, todos la usamos en sus tres funciones básicas, como unidad de cuenta, cuando decimos que algo vale tantos pesos, como medio de pago, como reserva de valor. Todos sabemos que no es lo mismo tener mucho dinero o tener poco, sabemos que no ganar suficiente dinero nos condena a la pobreza, nos margina del acceso a los bienes y servicios necesarios para una vida digna, por más que el Estado nos pueda proveer de algunos de esos bienes, en la forma de educación y salud gratuitas, como en dólares comunitarios, etc., pero todo aquello que requiere un gasto en el mercado, bueno, hace necesario tener moneda. En una visión de conjunto, los economistas decimos una visión macroeconómica, la forma en la que la moneda es generada, las vías por las que entra en el sistema económico, son esenciales para el funcionamiento de una economía y para definir si en ella predominará la producción o la especulación. Es esencial para configurar una sociedad integradora e igualitaria o una sociedad inequitativa y excluyente. Pero también sabemos que hay problemas que puede generar una mala política monetaria. En una visión extrema, estos problemas llevan a que se pretenda suprimir la moneda nacional. Es lo que plantea nuestro presidente. Llega a decir que la emisión de moneda sería un delito, incluso un delito de lesa humanidad. Y en función de eso, plantea abolir el Banco Central. Ahora, como no es concebible que una economía mercantil como la argentina o como todas las economías contemporáneas funcione sin moneda, Milley lanzó propuestas alternativas, que en realidad no son consistentes entre sí. El Banco Central ha propuesto, por ejemplo, reemplazar la moneda nacional por el dólar, la dolarización. Y por otra parte, ha sugerido instaurar una competencia de monedas, sin que quede claro a qué moneda se refiere. Serán diversas monedas, diversas divisas extranjeras, como por ejemplo, competirán el dólar con el yuan, con el euro, con el peso chileno, el uruguayo, el real, no se sabe. Se refiere a monedas bancarias, en donde tendríamos la moneda del Banco Santander, la del Banco de Galicia, la del Banco Nación, si todavía existe. Esto es algo que propuso en el año 76 Friedrich von Hayek, que es un autor de referencia de Javier Milley. ¿Entrarían en la competencia las criptomonedas? ¿El peso emitido por el Banco Central competiría con otras monedas? En principio no, puesto que Milley quiere eliminar el Banco Central. En todo caso, renunciar a la moneda nacional significaría un retroceso gravísimo de la soberanía. No solamente la soberanía en relación con el exterior, puesto que pasaríamos a depender de otros países o del comercio internacional para las transacciones económicas más básicas. También significa un deterioro de la cohesión nacional, porque sin una moneda legal que sirva para saldar de manera definitiva las deudas dentro del país, perdemos un elemento esencial que unifica el espacio nacional. O sea, perdemos mucho más que lo que se conoce como el señoreaje. Pero Milley no considera que la moneda nacional sea necesaria y que ésta tenga que ser emitida por el Estado, porque para él la moneda surge naturalmente del sector privado. Así fue, dice él, en la historia, y así debe volver a ocurrir. A ver, este es un punto, de hecho, histórico, pero también teórico. ¿Cómo surge la moneda? ¿Cómo nació este instrumento, a la vez tan familiar, pero a veces tan oscuro? Veamos. Milley se apoya en una fábula, según la cual la moneda fue un invento que le permitió a las sociedades primitivas superar los inconvenientes del trueque y de ese modo profundizar la división del trabajo. El que presentó esta fábula, de manera brillante, fue el mismísimo Adam Smith, en su libro de 1776, titulado Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. El punto de partida para Adam Smith es la tendencia natural propia a todos los hombres que nos llevaría a traficar, a intercambiar una cosa por otra. Sería como casi la definición, la caracterización de la naturaleza humana, porque dice Smith, nunca se oye un perro intercambiar su hueso contra el hueso de otro perro. El comercio sería entonces una tendencia propiamente humana que lleva a la división del trabajo. Dice la fábula, imaginemos una sociedad de cazadores o pastores en donde un individuo confecciona arcos y flechas con mayor velocidad y habilidad que los demás. Trocará estos objetos con sus compañeros a cambio de ganado o del producto de la caza, las presas capturadas por estos compañeros. Y se va a dar cuenta que de este modo obtiene más alimentos que si él mismo fuera a cazar. Entonces, le resultará provechoso convertirse en una especie de armero. Se especializa en hacer armas. Otro sujeto que se destaca en la construcción de chozas encontrará que sus vecinos lo emplean para esa tarea. Vos que sos tan bueno para hacer la choza, para hacer el techo, ¿por qué no venís y me lo haces a mí? Y yo te doy a cambio mi ganado o las presas de la casa. Y se da cuenta entonces el trabajador que le conviene dedicarse exclusivamente a la tarea de hacer chozas y él o ahí convertido en un albañil o un carpintero. Y del mismo modo hay otras personas que se vuelven herreros, curtidores, etc. Ahora, esta división del trabajo que imagina Adam Smith presenta un problema. Es que para que cada uno de estas personas que se especializan en una actividad pueda obtener otros productos que no produce tiene que conseguirlos a través del trueque. Pero para que haya un trueque las dos partes tienen que querer lo que tiene el otro. Por ejemplo, al carnicero le sobra carne y el pescador puede querer canjear su pescado por carne. Pero nada nos asegura que el carnicero quiera pescado. Pongámosle que lo que él quiere es madera, quiere cambiar su carne por madera. El pescador entonces tendría primero que tratar de cambiar su pescado por madera para después ir y conseguir un bife. Ahora, nada garantiza que el leñador que produce la madera quiera pescado. Tal vez quiera un par de zapatos y entonces otro pescador tiene que entrar en una serie de intercambios indirectos que se vuelven cada vez más enredados a medida que la división del trabajo se extiende y que la canasta del consumo se diversifica. O sea, tendría que ir con el pescado a conseguir zapatos con los zapatos a conseguir la madera con la madera conseguir la carne y el pescado se le va a podrir. Para evitar esos inconvenientes prosigue Adam Smith las personas previsoras van a querer tener en reserva alguna mercancía que todo el mundo o casi todo el mundo quiera tener y usar esa mercancía como medio de pago. Por ejemplo, dice, la sal cumple con esa función en Etiopía. La sal sirve para intercambiar por distintos bienes. Todo el mundo acepta la sal o en algunas regiones de India se usan conchas marinas. En Terranova dice Adam Smith se usa el bacalao el azúcar en las cintas occidentales en otros lugares se usan cueros o pieles. En Escocia se pueden emplear clavos en vez de moneda. Ahora, en algún momento se observa que una mercancía en particular que son los metales preciosos son muy prácticos para ser utilizados como moneda como este bien que todos los demás aceptan y son prácticos porque no son perecederos son divisibles en partes homogéneas son transportables un pequeño volumen de metal precioso sirve para llevar a cabo muchas transacciones entonces de este modo se habría pasado del trueque a una economía monetaria en donde la moneda es el metal precioso ahora hay otro problema que es que el metal precioso bueno no no es totalmente homogéneo puede hay distintos niveles de pureza del oro de la plata o incluso del cobre este cada pedazo bueno hay que pesarlo para ver cuánto cuánto metálico hay entonces se pasa al paso siguiente que es la acuñación ¿no? este una institución típicamente una casa de moneda estatal establece qué cantidad de metal hay en un determinado pedazo de metal digamos una moneda y sella ese pedazo de metal con la garantía de cuánto metal precioso contiene realmente esa moneda entonces ahí recién aparece el estado ¿no? después de todo este proceso supuestamente llevado a cabo por el sector privado aparecen las casas de moneda públicas para establecer qué cantidad de metal hay en cada moneda y estandardizar de esa manera la moneda y hace más práctico entonces su uso en los pagos el paso siguiente es el crédito ¿no? que los joyeros en Londres por ejemplo que tomaron el hábito de recibir metal y entregar un recibo a cambio de ese metal se dan cuenta que esos recibos luego circulaban como moneda entonces ya estamos inventando el papel moneda y si emiten esos recibos por encima de la cantidad de oro que efectivamente recibieron y tienen en custodia bueno están dando un crédito a esa persona y entonces ya inventamos la moneda de crédito del mismo modo el banco de Amsterdam tomaba metálico de los comerciantes les entregaba recibos por el monto de metal que habían recibido y esos recibos eran utilizados entonces como moneda y ahí también podía emitir más billetes o recibos que la cantidad de metálico que tenía y de ese modo estaba generando crédito tenemos entonces como una historia una fábula lineal que va desde el trueque hasta el crédito pasando por la moneda metálica en una desmaterialización progresiva de la moneda y por qué no en un futuro podemos decir bueno y el paso siguiente al crédito son las criptomonedas o diversos activos financieros derivados y ahí ya estamos entonces en las formas más modernas actuales de este proceso al que conduce este proceso que se inició en algún momento indeterminado y en algún lugar indeterminado con el trueque y finalmente el estado dentro de toda esta historia cumple una función secundaria que era cuando acuñaba moneda tarea en las que en muchos casos también falseaba el verdadero valor de la moneda y deterioraba la calidad de la moneda ejemplos que no deja de usar mi ley en su cruzada antiestatal como la prueba de que el estado tiende a estafar al pobre sector privado bueno el inconveniente de toda esta historia es que es falsa no es así como se creó y como evolucionó la moneda esto está absolutamente probado pero para eso para entenderlo tenemos que recurrir a la historia no tenemos que partir de suposiciones de cómo funcionaban sociedades imaginarias en un tiempo lugar impreciso tenemos que recurrir a la antropología a la historia a la arqueología bueno tenemos que recurrir a una visión científica de lo que ocurrió de verdad y lo que ocurrió de verdad es que el estado fue central desde un inicio en la creación de la moneda lo que es científico es que el trueque nunca existió continuar de verdad y lo que ocurrió de la banca ¡Gracias!